Cuando nosotros dejamos el mundo de los vivos, nos deshacemos de nuestro cuerpo, pero nuestra fuerza es eterna. A Santiguarse, que vamos a ir al más allá, cubrir en la capital todo un movimiento que se dedica a un paranormal. Era la noche del 18 de agosto del año pasado. Daba de la sesión de fotos su matrimonio. Era el día más feliz de sus vidas, pero no se percataron de que alguien más los estaba acompañando. Nos extrañó mucho porque en realidad ese día no había nadie ahí cuando estábamos en la sesión fotográfica. Mi mamá que ha visto la foto dice que se parece a mi abuelito. Don Pedro estaba en todos los preparativos de la boda y ese día iba a llevar del brazo a su nieta querida. No sé que era foto nomás, ya, pero fotos te tomas conmigo, te pones churro y te tomas fotos. Y de ahí yo voy, me caso y vuelvo. Ya, foto hijita, foto sí me decía. Y lo cumplió. Parece que sí, ¿no? No, 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 no.